Hola, ¿cómo les va? Esta es la primera edición de los casos insólitos del loco. Lo que nunca se vio en el mundo, loco. Tenemos hoy la presencia de un paraguayo que dice que estuvo con seres extraterrestres, ¿no? Sí, loco. Acá me dicen que sí. Estuvo con seres de otro planeta, loco. Ahora vamos. Adelante, adelante, así no perdemos más tiempo. Vamos, adelante. ¿Todo bien, loco? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Me encantado, loco. Un gusto. Vamos a hacer un reportaje, loco. Cuéntenos, cuéntenos su experiencia. Tranquilo, adelante. Mira, yo te voy a contar, ¿viste? Resulta, ¿viste? Que yo estaba en un bosque, ¿viste? Así estaba como un bosque mucho... Un bosque muy oscuro, ¿viste? Así como mucho miedo, ¿viste? El bosque. Yo estaba con un amigo, ¿viste? Y mi amigo estábamos jugando ya a la escondida con mi amigo, ¿viste? Y de pronto mi amigo me dice, mira para arriba. Y yo miré para arriba y era como una luz, ¿viste? Una luz grande, ¿viste? Muy grande era. Era grande, ¿viste? Así como grande, ¿viste? Y yo veía que la luz tiraba luces para los costados, ¿viste? Toda fuerte, así, todo poderoso, ¿viste? Y tiraba fuego por abajo, ¿viste? Así, fuego caliente, ¿viste? Y entonces mi amigo salió corriendo porque mi amigo es un cagón, ¿viste? Y yo me quedé, ¿viste? Yo soy paliente, ¿viste? Y entonces, ¿viste? Yo escuchaba que mi amigo se iba y decía, es un onni, es un onni, ¿viste? Y yo lo miraba y, este está loco, ¿viste? Decía yo. Yo no entendía nada, ¿viste? Y yo miré para arriba. Claro, ¿viste? Yo no entendía nada, ¿viste? Y de pronto, ¿viste? Miré para arriba y era como una nave, ¿viste? Una nave grande, ¿viste? Pero pudo ver bien, pudo observar algo más. Sí, viste, yo miraba que se asomaban. Increíble esto, ¿eh? Sí, viste, yo miraba que se asomaban los marcianos por la ventana, ¿viste? Se asomaban por la ventana y me hacían así con la mano, ¿viste? Me saludaban, ¿viste? Y yo veía que yo quería ser mi amigo, ¿viste? Porque yo quiero ser tu amigo, ¿viste? Bueno, sabés, pero quiero ser tu amigo, ¿viste? Y entonces, ¿viste? De pronto, la nave aterrizó, ¿viste? Y salió un marciano, ¿viste? Se acercó un marciano y se me quedó mirando, ¿viste? Así, fijo, ¿viste? Y yo no sabía qué decirle, ¿viste? Porque yo no entendía nada, ¿viste? Y a mí me parecía como que él me quería decir algo, ¿viste? Yo escuchaba como una voz interna, ¿viste? Como que me hablaba con los ojos, ¿viste? Porque yo miraba que él me miraba con los ojos y yo le miraba con mi ojo, ¿viste? Y yo no entendía, ¿viste? Pero a mí me parecía escuchar voces, ¿viste? Como que me decía, somos los marcianos, somos los marcianos, ¿viste? Telepáticamente, dice usted. Claro, ¿viste? Telepáticamente, ¿viste? Y entonces el marciano me dijo, vamos a subir a la nave, boludo, me decía. Y yo subí a la nave con él, ¿viste? Y me dijo que me iban a llevar a pasear por todos los planetas, ¿viste? Y entonces la nave despegó, ¿viste? Yo estaba, estamos todos volando, ¿viste? Arriba de las naves, ¿viste? Y la nave empezó a despegar, ¿viste? Y viajamos por los mundos, ¿viste? Viajamos por los planetas, ¿viste? Pisamos las lunas, pisamos el sol, ¿viste? Pero después, ¿viste? Me dijeron que me iban a violar entre todos, ¿viste? Y ahí no me gustó, ¿viste?